Cuando me dieron este cuorecrión Dios me estaba de acolillo Porque me tocó un cuore poligrillo Y por su culpa que me derruguea No me sirve siquiera como un pucho Donde hay llanto que juega de pañuelo Se regala de Gil para consuelo Un achelo de loco y los serruchos Tener un cuore así de que me vale Se me sale del pecho, se me sale Si lo mandan pa' un laburo y cuarta Que bagallo ligue en la repartija Con este cuore así en una fija La llaga con el piojo se me ensarta Y si lo mandan pa' un laburo y cuarta Que bagallo ligue en la repartija Con este cuore así en una fija La llaga con el piojo se me ensarta Y si lo mandan pa' un laburo y cuarta